Hola gente como están les saluda su amigo Giganotosaurus y en el vídeo hoy voy a estar resumiendo el primer capítulo de Jurassic World Chaos Theory temporada 2 y bueno comencemos. Bueno este capítulo comienza con el barco que transportaba los contenedores de dinosaurios una semana después del final de la primera temporada los campistas sobrevivían comiendo lechuga esta comida era de los herbívoros. Kenji es el encargado de ir a robar la comida pero esa vez se le cae al océano y Yasmina le pregunta qué le pasa pero Kenji le dice que todo está bien y normal después de eso Kenji decide ir al puente donde el capitán. Este Kenji mira papas fritas y lo roba después de esto. Kenji ve las noticias de que Bobby Nublar los arrestaron por maltratar a los dinosaurios después escucha al capitán diciendo que deben pasar por una tormenta o si cogen el otro camino más tiempo se van a demorar así que cogen el camino de la tormenta después Kenji vuelve con sus amigos pero se escucha un rugido pero Darius no lo logra reconocer o distinguir poco después son encontrándose por la gente que estaba en el barco y el capitán ordena tirarlos al mar pero justo en ese momento cae un contenedor y Darius salva a un tripulante y Darius llega a un acuerdo con el capitán de que por ahora van a ayudarse entre ambos bandos y ya después los matan pero justo después de eso un rayo cae al barco cortando la electricidad y después ocurre todo lo visto en el teaser trailer luego el Mahungasaurus sigue al capitán y Darius lo salva Darius graba los rugidos del Mahungasaurus y lo pone en el contenedor y esto hace que el Mahungasaurus vaya ahí y Darius lo encierra en el contenedor después se produce un incendio los campistas ven una maleta de huevos lo abren y ven el huevo de Bumpy el capitán ve esto y quiere recuperar la maleta y en eso la maleta se cae al océano pero Kenji salta a recuperarlo los demás campistas cogen unos barcos salvavidas y el capitán los quiere detener pero los tripulantes le dicen que lo salvaron así que los dejan ir y después los campistas ven tierra entonces deciden ir hacia ahí después de eso Ben Pinkes pide el teléfono de Brooklyn para ver la dark jurassic pero en eso Ben Pinkes ve que llega una notificación y ven el vídeo y ven aún personas con una máscara de dinosaurio diciendo los castigos de las personas que tienen encerrados a los dinosaurios pero en eso hacen su mal vídeo y Ben a Brooklyn y ahí termina el episodio bueno gente en conclusión me quede con ganas de ver más pero tenemos que esperar hasta el 17 de octubre en un próximo vídeo estaré hablando sobre las hipnosis publicadas y haré teorías de eso bueno gente me despido chao